Quisiera ser arbolito regadito por tu amor Cada día al despertarme poder brindarte una flor Las dunas tienen espinas que al mirarlas ya lastima Mi alma tiene tu espina que es tu nombre vidita El sol sale desde el este y en el oeste se esconde Y amor nació en las mañanas y hasta la noche responde La vida tiene sabores y sin sabores seguidos Un beso de tu boquita es lo que a Dios yo le pido Quisiera que mis hojitas en el otoño bendito Cuando vuelen con el viento lleguen hasta tus oídos Lleguen hasta tus oídos y decirte despacito Te quiero con el alma, sin tu amor yo no vivo Este amor será eterno mientras lo riegue vidita Y prometo yo darte sombra y amarte toda la vida La vida tiene sabores y sin sabores seguidos Un beso de tu boquita es lo que a Dios yo le pido ¡Gracias!